10, 12, 4 ¡Qué bonito, qué bonito pegar! ¡No dejen de gritar! ¡Es mexicano! ¡Ya les muestro si lo quisiera, pero por lo pronto ¡Tenemos que apoyar a Eric Ruiz! ¡Tunami, señores! ¡Qué bonito! ¡Un lejante creo que le acaban de hacer, Eric Ruiz! Se está preparando para el mejor campo de una vez y lo danza, que es el campeón de los golos de medalla. En esta rama de 25 años, no pueden hacer ganas y no pueden hacer variaciones. ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Ahí lo tienen, señores y señores! ¡Tienen que le griten! ¡Mexico! 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 ¡Mexico!